Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Adelante. El doctor Sánchez Lobo. Servidor. Hola, hola. Era el rey que por fin, ¿no? Pobre Sebastián. Doctor, eso hoy es un hermano. Me parecerá, de verdad que tenemos sorprendente nuestro parecido, ¿no? Es para sorprender. Pues cuando vea el tercero, aún la sobrará más. Cuando éramos pequeños, los niños se acercaban a la puerta de nuestra casa. Y cuando nos veían venir, quitaban. ¡Los iguales para hoy! ¡Ahora salen! Todavía tenemos que soportar equívocos y confusiones. Y tanto, dígamelo también. No le entiendo, doctor. Un momento. Señorita. Pero, pero Dorothy. ¿Qué? Pero ¿qué haces tú aquí? Y ya te explicaba. Pero tú también tienes que explicarme. Un doctor de Iara Nácer. Son idénticos. Me voy a decir a mí. Hace cinco días que desaparecieron. ¿Y acaso no pensaba volver a verme? Esperad. Los negocios me van mal. Y puedo seguir así. Eso que tiene que ver. Y no puedo dar una vida como la que tú llevas. ¡Oh, Kiki! ¡Qué poco confías en mi amor! Ahora que sé que eres pobre, te quiero más todavía. ¡Oh, Kiki! ¡Mi muchacho! ¡Oh, no! Perdóname, doctor. Si me hubo obligado que no es el momento... No se preocupe. Estoy al cabo de la calle. Y salvo que tendrá usted que matar a cinco o seis hombres al mes. ¡Oh, no! Doctor, como no me conformo. Le llamo a Dios, que le llamo. Luego hablaré con él por teléfono. Lo que tú quieras. Doctor, ¿puedo ver a mi hermano? Sí. Cinco minutos. Como usted diga. Voy contigo, Kiki. Y también. Voy contigo, Kiki. Y también. Voy contigo, Kiki. Gracias por ver el video.